Imagínate tú y yo esta noche, haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste, al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes, te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros, déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro, esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros, déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro, esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo sola en tu mirar Que cuando te tengo no me falta nada De corazones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderte Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Dejame ser cambiando tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Dejame ser cambiando tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!